No sé, digo, si para estar más tranquilo, digo, lo que salgamos positivo que ganamos visitantes, que eso es importante, pero vamos a tener un partido muy duro acá, porque yo creo que la Liga es un equipo con mucho temperamento, muchas ganas, y acá va a venir a jugársela, y un equipo que tiene temperamento sale a jugársela, nosotros vamos a tener que enfrentarlo con la mayor seriedad, y el equipo nuestro va a tener que estar muy enchufado, muy responsable de la situación dentro del campo de juego, y agregarle el fútbol para poder doblegarlo, porque si no, no va a ser un partido muy fácil. Aparte allá mismo se vio que de repente no tanto fútbol, pero sí con mucho físico, en un momento complicaron y tomaron la pelota. Ustedes lo vieron, es un equipo que tiene dos o tres jugadores que son interesantes, que tienen buen juego, tienen buen manejo, ven bien el juego, y nosotros en un momento perdimos las marcas y nos complicaron, y fue un partido muy áspero y difícil en un momento para nosotros, y es que nosotros recomendar un poco de ese tema de las marcas, y estarme enchufado, que eso nos lleva a veces a no cometer tantos errores en el fondo, ¿verdad? ¿Sacando al Goti o a Villalba, después tenés todo el plantel a la orden? Sí, hay algunos golpes, así, pero digo, no para que queden ausentes o que no se puedan utilizar, el Goti sí por pena, y bueno, va a estar todo el plantel, y esperemos que el equipo pueda plasmar en la cancha todo lo que nos falta, para poder pasar a la otra ronda, pero ya te digo, mirá que a estos campeonatos, y esta ida y vuelta, no son para ya estar pensando en qué rival vamos a tener en la próxima, ¿verdad? Y después eso, y esperar también que el clima acompañe, para que la gente apoye, juega un papel fundamental también, en los rivales lo hemos escuchado, que es difícil venir a jugar a Llevis. Sí, pero ya nos pasó con Carmelo, va a ser diferente este equipo, pero me refiero a que cayó lluvia, y como se presenta ahora, no se sabe cuándo puede caer, y eso a nosotros nos perjudica, el tema de agua nos perjudica para el juego nuestro, y para la adaptación al agua, a nosotros no nos cuesta, ya hemos comprobado en varios partidos, que no es fácil para nosotros el agua, y por la característica de juego que tenemos de muchos jugadores, ¿verdad? Bueno, Miguel, felicitas, esperar lo que venga ahora, y bueno, y el domingo, ojalá que sea con clasificación a la semifinal. Sí, nosotros estamos trabajando para eso, pero esto es partido a partido, y hay que jugarlo, y las clasificaciones hay que pelearlas, y después sí, a medida que tenemos esa suerte, o nos toca pasar, bueno, pensaremos en el rival que viene, pero antes tenemos el rival que es el domingo, ¿verdad?